Vamos con la siguiente chica Híjole, se va a estar bueno Vamos a ver Ella es La chica Candy Baby Candy Ok En esta pareja Como que hay una tensión Así que Ajá, la chica viendo para acá Y el hombre viendo para otro lado Ok En esta pareja En esta pareja Como que hay una tensión Así que Le vamos a dar la oportunidad A la chica Que ella De los besos en la mejilla O que le den los besos en la mejilla Pero Cuando tope La cachetada De las a su manera Ok Así que Comenzamos con Lunes Es que Él se lo tiene que dar En la mejilla Vos Le dan el beso en la mejilla De ella Ok Martes Cachetada Ahora sí Acuérdate que Poder hacer lo que vos querás Si le decís de rodillas De rodillas Si le decís de los dos Cierro los dos Si le decís Acostante Se acuesta Lo que vos querás Porque él es El mandilón De la noche Saliendo Saliendo Tú le traes En el beso Sí Saliendo 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 ¡Oh! Sí Ok Siguiente día De la semana ¿Qué pasa Tantado? Miracolés Acertada Ay, ay, ay Ok Vamos con Jueves Ok Toca un beso en la mejilla Ok Siguiente día de la semana Viernes Otro beso en la mejilla Y... Sábado Ay, cachetada Y el último día de la semana Mata domingo papá Mata domingo Todavía no ha perdido la guerra Soldado, todavía no la ha perdido Y... Domingo Esa Ok Y ahora El turno de La Recia ¿Quién es su pareja Recia? ¿Qué técnico? El técnico Bye ¿Qué? ¿Qué duele? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Vaya ¿Y qué puede? ¿Tanto? Ok La Recia Con el que dice que Esa llave No es nada para ella Tremenda llave Que se maneja El mecánico Pero aún así Dice que No abre su puerta Ok Primer día de la semana Lunes Cachetada Siguiente día de la semana Mates Cachetada Memo Cerra los ojos Memo Cerra la boca Que así se mueva Si cocina de abajo Ay 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 Solo le dio el cariñito Nada más Oiga Lo voy a dejar De muy helado Ok Siguiente día De la semana Miércoles Cachetada Jueves Jueves Otra Cachetada Como el mecánico No quería besos Le tocó Puras cachetadas No, no la hagas así Solo se ve que todo Relájate Relájate mi amor Así Con todo Y oreja Ok Siguiente día de la semana Viernes Cachetada Siguiente día de la semana Siguiente día de la semana Siguiente día de la semana Sábado Cachetada Siguiente día de la semana Siguiente día de la semana Siguiente día de la semana Domingo 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 Y es que él lo va a dar Él lo va a dar Espérate Vos Vos Él decide dónde dártelo Hay que ver a él Vos 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 Decide Acuérdate que tiene baile sexy primero Y después él decide Donde te lo va a dar Vos Vos Sí Primero baile Melo Te pego mi melo Va por vos Va por vos De gordito a gordito Domingo Va por vos La boca Espera Los ojitos Saquen la cabeza Tira la trompita Tírala No como patito Ay que incómodo Vaya Ok Siguiente pareja La dulce Corazón De manita Ok Vaya Así Vaya Y que no sabe Vaya Entonces Aquí El caballero Va a tener la opción De darle El beso Donde él quiera Así que Comenzamos Pero a la hora De cachetada Mamá Ustedes Tápese Oiga Ok Algo le ha hecho Por ahí Dicen Así que prepárense ¿Se acuerdan De la chava Los chuchos Cuando pasaban Por la casa Va Ahora sí Es tiempo De quitarse Ok Comenzamos Con Lunes Cachetada Ahí va La musiquita De rodillas De rodillas Y ahora Ok Martes Cachetada Ok Siguiente Día De la semana Miércoles Ay Ahora sí El turno Del doctorcito De desquitarse El doctorcito Le baila Y la provoca Ok Siguiente día De la semana Jueves Otro beso Otro beso ¿Qué movimientos? ¿Qué movimientos más sexuales Del doctorcito? Ok Siguiente día de la semana Viernes Ok, otro beso La piedra del abuelo Música Que no fuiste Segunda vez Ok Música Música DJ